El ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció nuevas medidas ante la propagación de la variante Omicron en el Perú. La situación es alarmante. Para las fiestas de fin de año, el toque de queda será a partir de las 11 de la noche, ya no a la 1 de la madrugada. Asimismo, la tercera dosis será después de tres meses, ya no después de cinco. Al respecto, el subprefecto de la banda de Xilcayo, Carlos Ríos Arce, exhortó a toda la población a respetar las disposiciones del Gobierno Nacional, que lo contrario serán multados. La autoridad dijo que ya realizó las coordinaciones con las autoridades policiales y la municipalidad distrital para que se incrementen los operativos en Navidad y Año Nuevo, con la finalidad de hacer cumplir las disposiciones del Gobierno Nacional. Bueno, el día viernes, las autoridades inmersas en el tema de seguridad ciudadana, nos la reunimos aquí en el despacho de su prefectural, para tomar algunos acuerdos con relación al tema, por ejemplo, de la operatividad que se le va a poner en práctica, al cumplimiento estricto de las normas nacionales, para evitar justamente mayor aglomeración, el incumplimiento de las disposiciones nacionales de lucha contra el COVID-19. Este es un virus que no se fue, como aún continúa aquí, para ello es que la Policía Nacional, el serenado de nuestro municipio, van a cumplir trabajos operativos, justamente con nuestro Ministerio Público, para tratar de que se cumpla la norma. Ahora estamos obligados a transitar con nuestro carnet que demuestre que tenemos ya, en algunos casos, la segunda o la tercera vacuna. Va a ser una muestra más que evidente de que ese ciudadano ya está, bueno, por lo menos, no diría inmunizado, por lo menos tiene cierto nivel de defensa. Segundo, vamos a evitar las aglomeraciones, por ejemplo, pero también vamos a ser un poco flexibles en el tema, por ejemplo, de comercio. Hablamos mucho de la reactivación económica en el país y no está correcto, por ejemplo, de que si hablamos de la reactivación económica, desarrollar trabajos, por ejemplo, contra quienes están produciendo el país, en este caso nuestros comerciantes. Vamos a ser flexibles en ese tema. Ríos Arce señaló que esperan que las empresas y la población en general evite la realización de fiestas y reuniones familiares hasta tarde de la noche. De lo contrario, harán cumplir la ley, como lo señalan las normas establecidas por el gobierno de turno. Pero también exigentes de alguna manera, el tema del reportar, por ejemplo, el carnet sanitario, que le obliga al ciudadano sí o sí a cumplir con estas normas, comenzando por la vacunación ya. Los operativos van a ser de manera continua. El acuerdo que tomó, por ejemplo, la Policía Nacional con este despacho subprefectural más, el mayor Augusto Rubio Maza, gerente de Ciudad Ciudadana, el serenado va a patrullar con la Policía Nacional. Tenemos más de 100 efectivos policiales que van a comenzar a desarrollar acciones de prevención en diferentes puntos estratégicos de la banda de Chircayo, justamente con nuestro serenado local. Y también nuestro despacho subprefectural, que está permanentemente desarrollando estas acciones, justamente con las autoridades que trabajan el tema operativo y también el tema de inteligencia. Bueno, de todas maneras se va a hacer cumplir el horario de toque de queda, que será a las 11 de la noche. Comienza el toque de queda, se va a cumplir sí o sí, querramos o no. Son normas que, las normas no se han hecho para ponerle en el cajón del escritorio. Las normas se han hecho para cumplirlas, nos guste o no. No, nosotros tenemos que ser respetuosos, tolerantes también a nuestras autoridades y a las disposiciones nacionales. No por gusto será. El señor Ministro de Salud ha sido muy claro, ha fundamentado los motivos por los cuales tenemos que cumplir con estos mandatos no nacionales. no solamente en el tema, por ejemplo, de los operativos, como motivo de la fiesta de fin de año, sino que los operativos van a ser constantes aquí en la banda de Chiscaio para ir justamente neutralizando, ¿no es cierto?, el incremento posible de un contacto. De eso se trata. Por eso estamos coordinando también con las autoridades del sector salud para que ellos también sean parte del trabajo operativo que vamos a impulsar aquí en la banda de Chiscaio como motivo de la fiesta de fin de año. Chiscaio